ok amigos ahora estamos trabajando en un 2007 nissan ultima push to start vamos a hacer una segunda llave tenemos una llave original entonces lo que tenemos que hacer es apretar el lock o poner el seguro porque tenemos que hacer poner el steer lock ok no sé cómo se llama en español pero es el steer lock en donde ya no se puede mover el volante y se pone el sistema activo de alarma ok entonces vamos a buscar sacar el pin ok vamos a buscar el pin venimos a leer el pin que va a ser el 33 38 en nuevos después de los dos mil 9 que 33 38 release ahí está ok escucharon que se dio el clic y aquí nos dice que ya es se hizo ok entonces nos regresamos a buscar programar llaves smart system sistema inteligente que es este y nos va a pedir ahorita el código no aunque entonces no nos pide que no leí bien nos pide que 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 ok ok ya entró entonces lo que tenemos que hacer es apagarlo poner cualquiera de las dos llaves en este caso voy a poner la llave original otra vez aquí abajo vamos a ver como flashea como parpadea nuestro movilizador quiere decir que ya está programando quitamos esta llave se apaga ponemos la llave que vamos a programar la nueva volvemos a ver lo mismo cuando prendamos pon 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 quiere decir que ya agarró la llave la programación sacamos otra vez la llave se apaga ponemos la llave con la que empezamos ya no va a parpadear sino que va a cerrar el ciclo una vez que cierra el ciclo volvemos a apagar y ahí está la llave original y la llave nueva y ese es el sistema para agregar llaves inteligentes en nissan